A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, rechaza la medida dictada por el Gobierno Nacional ante el programa Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante la aspersión aérea con herbicida glifosato en los municipios del Catatumbo. Atendiendo las preocupaciones de los señores alcaldes de la región del Catatumbo, pues hemos considerado salir a pedirle al Gobierno Nacional la suspensión y el replantamiento del Plan de Fumigación que hay para la zona del Catatumbo y que ha sido notificado a los señores alcaldes la semana inmediatamente anterior. Nosotros consideramos que el Gobierno debe hacer énfasis en un programa de sustitución voluntaria con propuestas alternativas, económicas, viables y rentables para todas las comunidades rurales de la zona del Catatumbo. El director ejecutivo de ASO Municipios asegura que no es oportuna la manera en que el Gobierno, en cabeza de Iván Duque Márquez, pretende realizar esta acción dada la situación actual que atraviesa el mundo y el país frente a la pandemia. En esta medida hemos considerado que los alcaldes elevamos esta petición al Gobierno Nacional y también a la Agencia de Licencias Ambientales para que se suspenda este tipo de trámites. Se están planteando unas sesiones virtuales para socializar con las comunidades este tipo de medidas, pero pues hemos considerado que es necesario que el Gobierno suspenda de un lado, replantee la política de lucha contra los cultivos ilícitos en esta región por las consideraciones que hemos advertido. Entre las peticiones hechas al Gobierno Nacional se encuentra la suspensión de erradicación forzosa, dado que esta debe ser voluntaria y gradual, acompañada de una política de desarrollo rural integral con propuestas competitivas, fortaleciendo los instrumentos de enfoque territorial derivados del Acuerdo de Paz. Atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y al principio de precaución expresado por la Corte Constitucional, que exige que la vida y el medio ambiente sean prioritarias en la toma de decisiones de las autoridades públicas. También hacemos un llamado a la clase política parlamentaria, especialmente a nuestros senadores y representantes de Norte de Santander, para que se unan a este pedido, para que hagan un control político sobre este tipo de decisiones que pueden afectar a las comunidades, igualmente a la Defensoría del Pueblo, al Procurador General de la Nación, a la comunidad internacional, pues para que acompañen a estas comunidades en lograr ser unas voces oídas y escuchadas para que se respeten o para que se reconozcan sus derechos y sus condiciones en este momento que son bastante precarias. Según lo afirma el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, los cultivos ilícitos han sido por varios años la alternativa que los residentes de la zona del Catatumbo han tenido para su subsistencia. En esa medida, pues aspiramos que toda la institucionalidad se solidarice con la región del Catatumbo y nos ayude a que se haya un replantamiento en este tipo de medidas. Se espera que el Gobierno Nacional pueda estudiar las peticiones hechas a través de esta asociación, que lo que busca es beneficiar a los habitantes del Catatumbo para que no se vean afectados por la aspersión aérea de glifosato, ya que no existe suficiente evidencia de que este no genera afectaciones en la vida de los seres humanos y la sostenibilidad del medio ambiente. ¡Gracias!